La aerolínea mexicana Global Air confirmó ser propietaria del Boeing 737, avión alquilado por cubana de aviación accidentado en La Habana con 104 personas a bordo, pero lo que hoy llamó la atención es que este fue utilizado por Enrique Peña Nieto. En 2012 el avión fue utilizado en la campaña electoral presidencial de Enrique Peña para transportar comitivas del PRI, en esa ocasión operada por la compañía Global Air. En la silla rota se indicó que el costo de una hora de vuelo en la nave con matrícula XAUHZ era de mil dólares, según una denuncia interpuesta en el mismo año por el PAN ante las autoridades electorales por un exceso de gasto en aeronaves. Este no es el único accidente que ocurre en la empresa Global Air, pues en 2010 hubo dos incidentes aéreos con aviones similares. El primer incidente fue el 15 de julio, cuando una aeronave de la compañía salió del aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, transportando a atletas mexicanos, pero minutos después comenzó a salir humo en una de las turbinas y se tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. El otro incidente ocurrió el 4 de noviembre, cuando un Boeing 737.200, que había partido de la Ciudad de México, realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta al registrar un problema en el tren de aterrizaje. Así, y después de dos semanas de ocurrido este incidente, la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, suspendió las operaciones de la empresa y le impidió realizar vuelos durante un mes.